Bueno amigos de YouTube, en este nuevo vídeo os enseñaré a cómo descargar el driver de red para Windows 7, para un Toshiba NB500, como el mío. Bueno, os voy al link que os dejaré en la descripción de kiosk.net. Bueno, este no es. El driver es este, tc00346200e.exe, aquí tampoco es. Creo que a este. Bueno, os dejaré este link en la descripción, ¿vale? Ustedes vais, esto es para los que tengan Windows 7 en un Toshiba NB500, ¿vale? Por si no le funcionó la red, como a mí, que no me funcionaba. Distalé el driver y me va perfectamente. Bueno, pues le dais a descargar, tardará un minuto y medio, por ahí, y os descargará este archivo, ¿vale? Este archivo se os descargará. Bueno, una vez descargado, nos vais a donde lo tengamos. Yo lo tengo en descarga. Por cierto, equipo. Bueno, vídeo. Equipo. Estaba viendo, 132,2. Bastante bien. Y bueno, descargas, vale. Aquí. Vale. Una vez hecho esto, nos vamos donde lo tengamos. Por ejemplo, a ver, ¿dónde está? Aquí. Este, ¿no? Pues le damos doble clic. Y se nos aparecerá a ejecutar. Joder. Bueno, le damos a ejecutar. ¿Vale? Nos tendrá una pantallita a esta pantallita. Le damos a inicio. Y empezará a instalar esto. Bueno, una vez terminado el procedimiento este, os dará la instalación. Usted le dais a que sí y ya lo instaláis ustedes, ¿vale? A mí me sale error porque ya lo he cancelado ahora mismo. Pero porque si no se me quita ni el driver que tengo. Y bueno, y ustedes ya, pues, lo instaláis como yo he hecho y os dará una pantalla como instalado a otro programa cualquiera. Y bueno, ya está. Y cuando lo tengáis instalado, no hace falta reiniciar, ¿vale? Ahora hice, os tendrá que poner en Realtel Will & Driver. ¿Vale? Y ya está. Pues eso ha sido todo. Espero que os haya gustado. Este tutorial me lo ha pedido Raúl Fernández Vidaña. Y bueno, nada. Espero que os haya gustado.